De la carta del apóstol Santiago, hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando, ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Así no lo alcanzan y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios o si se lo piden y no lo reciben es porque lo piden mal para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura. Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios y resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios. Los indecisos comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristezas. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije si tuviera, como la paloma alas yo me iría, volando por el desierto para poder vivir libre de intrigas. Descarga en el Señor lo que te agobia. A salvo me pondría del viento huracanado de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Descarga en el Señor lo que te agobia. Solo veo en la ciudad violencias y discordias. Que de día y de noche por sus morallas rondan. Descarga en el Señor lo que te agobia. 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 No permita Dios que yo me glorie en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. ¡Gracias! En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban el lago de Galilea. Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense un momentito por favor. Hoy quiero hablar de dos puntos muy importantes en la vida del cristiano. Esta carta del apóstol Santiago, que es maravillosa, es una carta muy breve. Ojalá se animen a leerla ustedes un día. Es muy controversial esta carta, ¿saben por qué? Porque nuestros primos, los protestantes, dicen que no es inspirada. Entonces, fíjense que ellos, yo no sé con qué autoridad, cuando tenían la Biblia católica en sus manos, porque la Biblia nació en la iglesia católica, aunque les duele mucho que yo diga esto, pero pues es la verdad y la verdad a veces es dura, ¿no? Entonces, cuando ellos tenían ya la Biblia en sus manos, fíjense que la ojearon y luego alguien dijo, ah, esta cartita de Santiago, la arrancaron. Esto no es de Dios. Y se la quitaron a la Biblia, ¿cómo ven ustedes? ¿Estará bien eso? ¿Por qué se la quitaron? ¿Con qué autoridad? Pero bueno, ya ven ellos, pues, se las gastan muy difíciles, ¿no? Entonces, Dios que los ayude, yo sé que me echan mucho malo, pero échenme más, que al cabo no voy a leer todo el veneno que me avienten, échenle, que al cabo Dios también me cuida como a ustedes los cuida. Hay que decir la verdad. Entonces, en la carta del Señor, bueno, no les, no les, bueno, la quitaron porque lo que allí dice no les parece, por eso no les conviene. Esa es la respuesta, así de sencillo, nomás que pues no lo van a decir así, pero como no les conviene, pues la arrancaron y la quitaron. Como otros seis libros, quitaron siete de la Biblia. No nomás, no nomás la carta de Santiago. Y hoy la carta de Santiago habla de un pecado del que casi nadie se confiesa. A ver ustedes que se confiesan igual que, yo también me confieso, yo también me confieso. Cada medio año yo, por lo menos, me confieso. Con otro sacerdote y me hinco y con pena, con tristeza, pero con esperanza, también me confieso. ¿De cuál pecado casi la gente no se confiesa? Ustedes, ¿qué creen? Ayúdenme, por favor. Yo les puedo decir, porque pues todos los días escucho pecados, pero hay algunos pecados sumamente graves que la gente cree que no son pecados. ¿Alguno que se acuerden? La difamación es uno, ¿verdad? Sí, difamar a las personas. O sea, abrir la boca sin freno es un pecado que casi nadie confiesa. Pero hay otros que menos confiesan todavía. Algo así. ¿Cómo dice el mandamiento número 10? A ver, el mandamiento número 10 de la ley de Dios, ¿qué dice el mandamiento número 10? ¿No qué? Recuérdenmelo porque se me olvida a mí. ¿No qué? No codiciarás las cosas ajenas. Otra traducción dice que es lo mismo. No codiciarás nada que no te pertenezca. La codicia es pecado mortal. Porque hay cuatro tipos de pecados. Hay pecados veniales. Hay pecados capitales. Hay pecados mortales y hay pecados contra el Espíritu Santo. Cuatro tipos de pecados. Entre menor, el del menor al mayor. La envidia. A ver, la envidia. ¿Sí conocen ustedes gente envidiosa? ¿A poco hay gente envidiosa aquí entre nosotros? ¿Sí habrá? ¿Allá en nuestro pueblo hay mucha envidia o no hay envidia? Sí, yo también la he sufrido. La envidia, el sentimiento más tonto de los seres humanos. La envidia tiene muchos hermanos. Muchas hermanitas. Pero la mamá de la envidia se llama Doña Codicia. Porque si ustedes se fijan en los pecados mortales, no está la envidia. No está. ¿Verdad que ningún pecado mortal de los diez que nos dejó Dios en las tablas de la ley que le dio Moisés, no aparece? ¿No tendrás envidia de tus hermanos? No, la envidia no es pecado mortal. Pero abajito de los mortales están los capitales. Que son la lujuria, la envidia, la soberbia, etc. Y la envidia tiene una mamá que se llama la codicia. Esa es la mamá de la envidia, la codicia. Y cuando uno tiene codicia, es capaz de hacer muchas cosas. Yo conozco gente, ahorita que va a haber elecciones, por ejemplo en México, que vende su dignidad y todo lo que tiene por la codicia de tener un cargo o un trabajo. Yo conozco gente que por codicia no le habla a sus hermanos, porque se quedaron con un terreno que no le tocaba y es un pleito a muerte. Y yo conozco casos que por codicia se han matado entre familiares. Y lo dice muy bien el apóstol Santiago. Fíjense lo que dice. Vamos a leer un pedacito. Dice, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? Pregunta Santiago. Dice, ¿no es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Así es. Ustedes codician aquello que no pueden tener y acaban asesinando. Hay gente que es capaz de matar por tener un bien o por obtener algo. Y un pecado lleva a otro y a otro y a otro y no tenemos límite. Yo quiero invitar a la gente que ve la misa que la codicia debe de ser bien entendida. Usted, muchacho, que está viendo esta misa, usted, señora, que está viendo esta misa, si quiere tener, póngase a trabajar sin destruir a ninguna persona. No empuje a los demás, no se suban los demás, no destruya a sus compañeros de trabajo para usted quedar bien con el patrón. Y los que me están oyendo aquí, los patrones, no le hagan caso siempre a los chismosos, porque no siempre es verdad. A veces el chismoso envidia al trabajador y le echa malo para que piensen que es mal elemento cuando es buen elemento. Todo esto pasa por la codicia de tener y tener y tener no sé para qué. Hace a mí unos años, una persona muy mayor, que yo creía que era un hombre íntegro, le pedí yo un proyecto, que me hiciera un proyecto para unos asuntos que iba a hacer. Y me dijo que sí. Y llegó el momento que me daba miedo llamarle por teléfono, porque cada llamada era para pedirme dinero. Y depósiteme tanto, y depósiteme tanto. Y yo, un día sí le dije, oiga, usted ya tiene más de 80 años. Y hace un muy buen trabajo, pero cobra, cobra por todo. Usted no ha hecho todavía todo el proyecto y cada llamada que le hago es para que me cobre, para que le adelante, para que le dé. Aparte, es una persona que tiene su pensión muy buena del gobierno. Bueno, le dije, ¿por qué tantas ganas de tener y por qué no mejor nos ponemos a trabajar? Se ofendió, se enojó y todo lo que le había dado se hizo el llorón y ya no me hizo ni trabajo ni me devolvió nada. ¿Cómo ven ustedes? Lo que causa la codicia. ¿En quién es más fuerte la codicia? ¿En los jóvenes o en los viejos? En los dos. Pero es muy triste cuando una persona, teniendo tanto, quiere tener más. Este es el problema de la codicia. La codicia, bien entendida, es la capacidad que yo tengo de tener. Un hombre que quiere hacer su casita, que quiere comprar un carrito, está bien, ese es un sentimiento noble. Me voy a ir a Estados Unidos para hacer mi casita, para comprarme un carrito. Muy bien, eso no es pecado. Qué bueno que tienes la intención de hacer algo para ti, para tu familia, para tus hijos. Pero cuando yo estoy mayor y tengo muchos bienes y tengo muchos carros y tengo mi dinero en el banco y todavía me dan cada mes y todavía ando por el mundo a ver a quién me amuelo, porque sí conozco gente así. Y yo creo que ustedes también conocen gente así. Una vez, fíjense, allá en mi pueblo, no voy a decir más detalles porque luego van a saber quién fue. Hubo una persona que tenía un terreno que le habían heredado y estaba el pleito con sus hermanos, que era de todos y que no era de todos y que sí, que no y que sabe qué. Pues este hermano, para no darles nada a sus hermanos, en lo oscurito lo vendió. Y estaba forrado de dinero ese hombre, yo lo conocí de toda la vida rico, ya con el pie chueco, ya con la cabeza casi cayéndose, pero con una ambición, con una codicia tremenda. Y entonces, él dijo, yo te voy a vender el terreno, pero me pagas en efectivo. Oye, pero es mucho dinero eso, no importa. Quiero que me pagues en efectivo, porque si me pagas en el banco, mis hermanos van a ver lo que yo tengo. Entonces, en efectivo, para que nadie sepa. Bueno, pues en efectivo. Yo andaba ahí porque mi papá se dedicaba a medir terrenos y ayudaba mucho en las notarías mi papá. Y yo fui con él a la notaría y yo como buen niño, que los niños son muy atentos y muy chismosos, estaba oyendo la plática de los adultos. ¿Verdad? Si han visto niños que son muy buenos para escuchar pláticas de adultos. Bueno, yo estaba muy atento, no me dejaban hablar, yo era un niño, pero yo entendía muy bien lo que estaba pasando. Y ya llegamos y llegó el comprador con un costal de esos de maíz, como a la mitad. Y yo en mi inocencia digo, este señor, ¿para qué trae maíz aquí? Mira nomás. Ay, Dios mío. Yo decía, qué gente tan maleducada. Si estamos en una notaría donde se va a firmar una escritura. Pues, ¿qué creen que era el maíz? Era el dinero. Pero yo, pues, inocente, ahí estaba viendo, ¿verdad? Y estaba oyendo la plática. Entonces, pues ya pusieron el costal en la mesa y yo. Y, pues, ya le sacaron, ah, pues son los billetes. Nunca en mi vida yo había visto tanto dinero. Nunca en mi vida. Y ahí pusieron todo el dinero en la mesa. Y luego el que compró, el que vendió, un viejillo ya todo, tuyidón, todo ya, casi ni veía ahí con un ojo medio caído y el otro medio abierto. Así voy para allá yo también, ¿no? Pero todavía no. No, algún día yo tendría quizá un ojo más arriba que el otro. Pero así estaba ese viejito ambicioso. Por no darle a sus hermanos. ¿Cómo ven? Pues se puso a contar. Le dijo, mira, vienen del banco. Aquí están las etiquetas ya. No, no, dice, yo no creo en eso. Nos echamos casi tres horas allí. El viejito, billete por billete. Así los contaba, me acuerdo bien. No así. Y si se equivocaba, volvía a contar. No se vayan, espérense. Y luego anotaba en un cuadernito. Ay, no, qué enfado de mi vida. Yo era niño, yo no entendía la ambición de las personas adultas. Hoy la entiendo. Y ya terminó de contar y firmó. Entonces le dijeron, ¿y cómo se va a llevar ese dinero? Dice, no, pues ahorita, ahorita vemos. Si quiere pida un taxi. No, está muy caro el taxi. Pero pues trae, traes tanto dinero. El señor se fue en el camión. Para ahorrar, claro. ¿Cómo ven? Con su costal de maíz. Pues llegó a la casa, todo muy bien. Y estaba casado. Pero tenía por ahí una querida. Ya ven algunos viejillos rabo verdes que conocemos. ¿Verdad? Sí conocen alguno así. Tenía una mujer, pero también tenía querida. La querida, pues lo quería por el dinero. Y resulta que como a los cuatro días, se le perdió el dinero. No, pues fue con el dueño, fue con mi papá, fue con todo mundo a reclamar que quien, que le habían puesto una trampa, que alguien lo había asaltado. Se puso tan mal el señor, que se murió. Por la pura codicia. ¿Sí saben quién se clavó el dinero? ¿Verdad que sí? La querida. Que hoy vive de lo lindo. ¿Para quién fue el terreno? Ni para él. Ni para su esposa verdadera. Ni para sus hijos. Ni para sus hermanos, los verdaderos herederos. Fue para la querida. Así es la codicia. Así es la codicia. Nos termina matando en nuestra misma codicia. Un saludo a todos esos viejillos y viejillas y jóvenes y señoras y señores que por codicia se están matando. Que por codicia no dejan de trabajar ni un día porque sienten que se quedan pobres. Que por codicia no van a misa el domingo porque sienten que pierden el tiempo. Síganse matando a sí mismos por la codicia. Muy bien. Les iba a hablar de la cristera. ¿Cómo ven? Les voy a hablar rápidamente. Entre el año de 1915 y 1937, pero principalmente entre el año de 1926 a 1929, tres años, va a haber un conflicto armado en México, del cual no salen los libros de texto gratuito. ¿Por qué no sale la guerra cristera? Bueno, porque al gobierno no le conviene que se hable de esto. ¿Por qué no le conviene? Porque el gobierno tuvo mucho que ver para que esto se llevara a cabo. En la constitución de 1917, que es la que actualmente rige a México, queda muy poco de la constitución original. Porque se ha ido modificando, cambiando, quitando, poniendo. Pero la original era una constitución hecha anticlericalista y anticatólica. Todo en contra de los católicos. Entre los puntos que decía la constitución de 1917 era que el gobierno iba a decir cuántos sacerdotes habría que mandar por pueblo. No el obispo, sino el presidente. Entre otras cosas, que el gobierno iba a manejar todos los bienes de la iglesia y de los católicos. Obviamente, en 1917, cuando Venustiano Carranza es presidente y esta constitución se avala, se aprueba, pues él, como buen católico que era, entre comillas, dice, sí, pero esos puntos los dejamos para luego. Un presidente tiene la posibilidad de vetar algún artículo de la constitución cuando vea que aquello se hizo con el hígado. Por parte de los diputados, el presidente tiene el derecho a vetar, con razón de conciencia, un punto o un artículo. El presidente Venustiano Carranza y sus sucesores no la llevaron acá. Dijeron, bueno, eso nos vamos a esperar. En los años 20, en México, hace 100 años, llegó a la presidencia de la República dos hombres que eran completamente mazones. Uno era Álvaro Obregón. Álvaro Obregón llegó a la presidencia y era un mazón de hueso colorado. Y atrás de él había otro, que va a ser el más canijo de todos. Plutarco Elias Calles. En un atentado, en la Ciudad de México, un hombre que era fanático católico, cosa que no estaba muy bien, un fanático católico, asesina en un atentado al presidente Álvaro Obregón. Y luego, después de esto, pues detienen al asesino, pero le echan la culpa a un sacerdote brillante, muy talentoso, originario de Guadalupe, Zacatecas. Un saludo al estado de Zacatecas. El padre jesuita Miguel Agustín Pro. Le echan la culpa al padre Miguel Agustín Pro. Lo toman preso y lo fusilan al padre Miguel Agustín Pro. Toma las riendas del país, Plutarco Elias Calles, y lo mandan a asesinar al padre Miguel Agustín Pro. Pero, en lo que hoy es, en aquel tiempo era un cuartel militar, hoy es la Lotería Nacional. Los que viven en la Ciudad de México saben muy bien que está una fuente que le llaman la fuente de la, ay, ¿cómo se llama? Una fuente amarilla ahí entre Reforma y no sé qué otra calle. Pero es muy común. Donde está el actual edificio de la Lotería Nacional, allí fusilan al padre Miguel Agustín Pro. Es una foto muy conocida de un sacerdote con los brazos abiertos, que le disparan y lo fusilan. Sin haberlo juzgado, sin haber investigado, simplemente buscaban un culpable, lo encontraron, lo agarraron, lo mataron y se acabó. Después de este acontecimiento, las relaciones entre la Iglesia y el gobierno de México se ponen muy mal. Y Plutarquito, junto con Alvarito, que ya había muerto, dice, pues mis antecesores no pusieron las leyes del 1917 en práctica, pero yo las voy a poner. Nueve años después, en el año de 1926, Plutarquito, ¿saben qué se le ocurrió? Dijo, ya no va a haber un papa de Roma, yo voy a ser un papa mexicano. Y se encontró un padrecito loco, ya ven que no falta algún curita por ahí que anda medio deschavetado. Se encontró un padre y le dijo, yo te nombro a ti el papa mexicano. Y un padrecito se convierte en papa por órdenes del presidente de México. Cosa que no está bien, ¿verdad que no está bien eso? Pues no. Pero siempre dicen que no falta un roto para un descocido. Bueno, entonces la Iglesia, a partir de que se van a poner en práctica estas leyes del culto, el gobierno iba a decir cuántas misas iba a haber, cuántos sacerdotes, quiénes sí y quiénes no. Y ordenó Plutarco Elías Calles la expulsión de México de todos los sacerdotes extranjeros. Todos los sacerdotes extranjeros se largan de México ya. Entonces los obispos de México hicieron una protesta y dijeron, vamos a suspender los cultos. O sea, ya no van a estar los sacerdotes en las parroquias, lo retiramos todos. Y entonces, el 31 de julio de 1926, se celebra la última misa en público en todo México. En todas las capillas hubo misa el 31 de julio de 1926, para que el primero de agosto ya no había misas, ni matrimonio, ni bodas, ni bautismos, ni nada, nada. Los sacerdotes, por órdenes de los obispos, tenían que retirarse todos a las ciudades, a algunos monasterios o algunos lugares para vivir juntos, mientras se veía que iba a pasar. Entonces, el gobierno se molestó mucho con esto, pero los obispos les dijeron a los sacerdotes, el que quiera quedarse en los pueblos puede quedarse bajo su propio riesgo. Plutarco, Elías Calle, se enoja y ordena al ejército mexicano, al ejército mexicano, buscar a todos los sacerdotes que no se replieguen y convertirlos en reos de muerte. O sea, si los encuentran, mátenlos. Sin juicio, sin investigar, si encuentran un cura en un pueblo, mátenlo, sea quien sea. Y aquí es donde empieza la labor de los cristeros. Los laicos, o sea, ustedes, pues veían que ya no había misa, no había sacerdotes. Se empezaron a sentir muy tristes y entonces se levanta el ejército cristero contra el gobierno para defender la iglesia y para defender a los sacerdotes. Esto condujo muchos abusos por parte del ejército mexicano. Si alguno que me ve es militar, pues me disculpa, pero también el ejército ha cometido crímenes y excesos, en este tiempo se convirtieron, se convirtieron, se cometieron muchos abusos por parte del ejército mexicano. Mataron a muchas personas, miles de personas, sin armas y mataron a sacerdotes que no tenían ni un cortaúñas en la bolsa para defenderse, que lo único que hacían era estar con el pueblo, celebrar a escondidas. Mis bisabuelos los casó el señor cura de Nochislán, Zacatecas, el padre román Adame, a escondidas en un arroyo de ahí de un río cerca de mi pueblo. Y yo conocí todavía bastante gente que me platicaba cómo ellos se escondían las cosas de la misa en un beliz y cómo el padre llegaba a escondidas a celebrar en la madrugada en un rancho y cómo andaban tras lomita buscándolos el ejército para matarlos. Estos 25 mártires reconocidos el 21 de mayo como su fiesta son los famosos mártires mexicanos. Yo me equivoqué al principio. 22 sacerdotes diosesanos como yo, no religiosos, diosesanos y tres laicos asesinados en las diócesis de Guadalajara, San Juan de los Lagos, Durango, Zacatecas, Autlán, Chilpancingo, Chilapa, Morelia. Y ya se me olvidó la otra, me faltaba una diócesis, pero en Chihuahua también creo y en Aguascalientes fueron asesinados cruelmente, inocentemente, simplemente por el abuso y el exceso del gobierno mexicano. Ellos murieron gritando Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Yo quiero algún día pronto a ver si consigo unas señoras que me ayuden, quiero producir una película con la vida de algún mártir mexicano. Y si Dios me permite, porque yo veo el cine, yo soy, también me gusta el cine y me da tristeza ver tanto cine perverso y ojalá pronto encuentre la manera de hacer una película con la vida de un mártir mexicano. Ellos murieron gritando Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Que los santos mártires mexicanos rueguen por nosotros. Que así sea.